Los lindos lugares que tiene mi pueblo es lo que me incentivó justamente a volver con ganas, con contacto con un grupo de compañeros que quiere ayudarme en esta gestión que viene porque estamos seguros que vamos a ganar así que para eso nos hemos unido para trabajar con el bien del pueblo Jurísticamente hablando nosotros somos el portal de los lagos del sur y tenemos horas interesantes como pasarelas aéreas debido a la cantidad de tránsito que hay acá en el pueblo en temporada y fuera de temporada también es importantísima la cantidad de horas que hay para hacer así que por eso uní vuelta a la gestión como decía José y ojalá la gente entienda mi mensaje y podamos unirnos para que juntos podamos hacer por Piera de la Isla estas cosas que son tan interesantes para que nuestro pueblo siga creciendo para que nuestro pueblo sea visitado por turistas de distintos lugares del mundo por pescadores somos una zona de muy buena pesca así que ojalá toda esta gente que me va a acompañar que entienda mi mensaje como decía recién y juntos podamos volver a hacer este pueblo que fue Piera de la Isla limpio, ordenado y crecimiento y además de que nuestro pueblo